...y en los controles del Ganassi, pero la mente maestra no hay un... ¡Lo tomó! ¡Lo tomó! ¡Dos! ¡Seis! ¡Seis! ¡Lo perfecto del Ganassi! ¡Y en esta! ¡Sigue papalando esto! ¡No hay un presidente! ¡No hay un poquito! ¡La gracia suena! ¡El Ganassi! ¡Un vehículo que siempre está contando el...